Hola que tal amigos, aquí estamos a un nuevo video más en nuestro canal en esta hermosa hora de la mañana. Bueno, la razón por qué nosotros hemos venido por acá, hermano, este... Es de por qué nosotros recibimos una gran invitación de parte de mi carnal y pues mi cuñada y pues... Y la futura que viene en camino por acá y pues lo que queremos decirles es de que... Miren, déjenme comentarles que este es un hermoso día donde nosotros pues estamos felices, ¿verdad? Por festejar el cumpleaños, pues sí, de sorpresa, pues nosotros venimos, este... Decidimos a venir por acá, ¿verdad? Pues a buscar algo. ¿Cómo, este, comprar, este, pues yo creo que algo para la nena y pues algo a mi carnal? Y pues espero que me sigan en esta aventura, pues aquí andamos con mi esposa, la Yolanda, con ustedes. Hola amor. Hola amor. Bueno, pues aquí andamos con ella, pues y en esta hermosa ocasión, pues déjenme comentarles que... Quiero darles a conocer un poquito de lo que nosotros convivimos y pues gracias por ver siempre nuestros videos y para los que se han suscrito al canal y pues nosotros seguimos, ¿verdad? Y pues en esta ocasión, pues aquí hace el panorama por acá con nosotros. Bueno, yo creo que ahorita vamos a ver, a ver qué encontramos por acá. Miren, y pues aquí estamos en área libre con nuestra gente por acá. Bueno, nosotros venimos por acá. Con mi carnal más que todo, pues que hoy en día pues estará cumpleaños, bueno, está de cumpleaños. Y pues aquí estamos juntamente con ellos. Bueno, como pueden, de lo interior, pues así es como nosotros vivimos por acá. Bueno. Hola Pau. Marce, me vino mi cuñado. Un saludito para todos nuestros suscriptores del canal. Pau. ¡Ay! No se pierda. Hola amigos del canal de... ¿Cómo se llama Marce? ¿Cómo se llama Marce? Bueno amigos, estamos aquí. Invitamos, como vieron los videos, a mi cuñado también. Gracias a Dios. Todos los invitados vinieron. Ah, bueno. Yo pensé que me iba a ver. Me da mucho gusto. Saluditos. ¿Y el cumpleaños dónde está? Se perdió. Ahí está, ahí está, ahí a la mente. Debe que esté de cumpleaños. Saludos para toda nuestra gente. Pues aquí estamos juntamente. Pues felices más que todo. Bueno, más que todo, yo no conozco el grupito, pero saludos. Somos un grupo de... ¿Aquí somos youtubers? Ah, sí. Bueno. Y pues así es como nosotros convivimos en familia por acá. Bueno, como pueden observar, pues aquí estamos felices. Agradecidos una vez más. ¿Verdad? Con la vida, pues, como pueden observar, pues esto es la familia, mi familia. Carmar, cuéntame. ¿Cómo está el ambiente? Ah, Kim. Saludo, Kim. Kim. ¿No vas a acordar? Bueno, con ustedes. La cuñera de Andrés, Kimberly. La Tukis. Hola, Tukis. ¿Qué estás comiendo? Ah, está mal. ¿Qué tal salió? ¿Ah? Ah. ¿Qué tan bueno está? Sí, no. Es ahí. Pasé a los tres meses en la avenida Runa. Órale. Bueno, carnal, pues, feliz cumpleaños. Que cumplas muchos más años más de vida. Pues, sí, así es como nosotros festejamos el cumpleaños de mi hermano Andrés. Vale. Saludos, papu, a mis trajetos. Ajá. Es que se trataba de Baby Shower, pero es que dio la primera hora de un solo. Oh, ya, ya. O sea, esto se armó de un solo. Exacto. O sea, aquí estamos celebrando Baby Shower y a la vez el cumpleaños. Bueno, no, 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 no. Pues, es un gusto estar, poder compartir con ustedes más que todo. Pues, si ya sabes como nosotros estamos por acá. Ah, Eli. Ya, ¿usted lo vayó? Vamos a ver. ¿Dónde está Sara? Gracias a mi cuñado por los presentes y a Yolanda. Los invitamos porque son familias, tenemos que compartir y pues a los amigos también, yo les agradezco mucho por haberse tomado un tiempo de venir a nuestra fiesta, primer fiesta de mi papá, después de hoy el cumpleaños de la nena, el otro año, si Dios quiere, así va a ser. Entonces muchas gracias y gracias por los regalos para el bebé, para la bebé y para la mujer, gracias a Máñez, voy a ir a atender mi cinta. El cumpleaños no se escriben, nos invitamos. ¿Qué está haciendo allá pues? Dios. ¡Prévame! ¡Ah, gracias, sí! ¡Gracias! 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 Pues que la gente está llevando así. ¡Ah, qué tal, primo! Sí, por qué tal. ¡Mira! ¡Ay! ¿Quién está allá? En el liceo. ¡Gracias! 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 Gracias.